Es un tema al que Next Noticias da seguimiento, el panorama político, la carrera por la silla presidencial, cómo poco a poco se van haciendo un tanto más claras las cosas, quiénes son las figuras que posiblemente serían los aspirantes a la silla presidencial para el mandato del año 2019, del próximo año. Pero recordemos que en semanas anteriores también les he presentado quejas referentes al momento de que el Tribunal Electoral realiza ese escrutinio o realiza esos filtros de aquellas firmas que son presentadas por los precandidatos. ¿Tiene sus opiniones encontradas en relación a la confianza o no en el Tribunal Electoral y en esa labor que también realizan? Vamos a escuchar declaraciones de precandidatos y algunos de ellos hasta advierten de acciones legales contra los tres magistrados del Tribunal Electoral por este tema de la depuración de firmas. Escuchemos. La acción trae firmas. Nosotros hemos traído hoy 11.000, 11.200 y tantas, más las 78.000 que tenemos allá ya son 90.000 firmas. Con eso es que nosotros tenemos que llenar y hacer las acciones con el Tribunal Electoral. Y deja que yo haga su trabajo. A todos nos depuran y grábense eso, a los partidos políticos, a todos. Cada inscripción de un partido político lo depuran. A nosotros también, con estos libros, también nos tienen que depurar y entiéndanlo, no se pongan bravos, no se pongan a hacer peleas. Traigan firmas, demuestren que ustedes tienen respaldo. He llevado a cometer una serie de ilegalidades que me obligan a mí, por lo menos como ciudadano, a presentar lo que voy a hacer la semana entrante, una querella ante la Corte Suprema de Justicia, una querella penal por abuso de autoridad hasta limitación de funciones, violación de la Constitución y de la ley y asociación ilícita para delinquir, porque eliminar firmas de ciudadanos de la manera que ellos lo están haciendo es un delito. Bien, ese es el punto de vista de los precandidatos a la presidencia de la República. Un panorama político, como te mencionaba, Iván, que cada vez se va haciendo un tanto más claro. Van saliendo quiénes son las figuras que van logrando, en ese caso, mayor respaldo, ya sea de sus colectivos políticos, cuando realicen primarias en los próximos meses y también los aspirantes presidenciales. En esa misma carrera está Dimitri Flores, está Miguel Antonio Bernal, Ana Elena Porras, Diego Lombana también, que son quienes han presentado estas firmas ante el Tribunal Electoral, pero que también han presentado sus reclamos producto de la depuración que se realiza y como pudieron escuchar, ya algunos de ellos hasta advierten de acciones legales contra los tres magistrados del Tribunal Electoral. Una información a la que damos seguimiento, el tema de precandidatos presidenciales independientes y también a quienes postulen los partidos políticos. Información a esta hora de la noche. Sigue usted, Iván, con más noticias. Adelante.